...de la casa de un nuevo día porque llega ella, bella, consentida, exitosa, es... ¡Lucero! Y yo, un tanto que me quieran... ¡Pero acá hay otra cosa! ¡Lucero! ¡Más hermosa que nunca! ¿Qué tú haces? Buenos días, por favor. Lo siento, amiga. Apoderece del centro de la casa, ¿cómo estás? Mira, es cuestión de ponerse bello porque ustedes son divinos. Ay, déjate tus cosas. Ya sabíamos, Daniel, ya sabíamos. Ay, Dios mío. Yo no, ¿cierto? No, ya no. Y menos cuando no la recibiste como con un café, con un peluche, como un... Estaba nervioso, ¿sabes? No, alcanzamos, no. Pero las flores y todo eso están en el camerino por el lucero. Te toca hablar a ti porque el proyecto que nos vas a contar es algo absolutamente hermoso. Ay, está padrísimo, Camilo. Ayer contábamos que es un proyecto en el que queremos unir a la gente, a ustedes, a que se suben en actos de bondad. De pronto, ¿qué es un acto de bondad? Amar, pedir perdón, sonreír. Ayudar a alguien a algo. A cruzar la calle. Claro. No tienes que gastar dinero. Un abrazo. Exactamente. Y hoy en día creo que necesitamos de tanto positivismo, de amor, de abrazos, de sonrisas. Entonces, que la gente nos comparta con un hashtag, actos de bondad, en las redes de Noticias Telemundo, en mis redes también, que, ¿qué hicieron o qué van a hacer? O para ustedes, ¿qué es un acto de bondad? Creo que actos de bondad es una campaña que estamos aprovechando con esta visita del Papa, que a todos nos llena de alegría y de ilusiones y de espiritualidad, pues para poder unirnos en actos de bondad. Y si hablamos de motivación, ¿cuál fue la motivación para esta campaña tan especial y tan bella y que llegue en tan bonito momento? Ay, a mí se me hace hermosa y es una iniciativa de Telemundo en la que me han invitado y me siento como muy honrada porque no se trata de hacerse el perfecto y es que yo soy muy bueno y es que soy divina. No, nadie es bueno, nadie es malo. Nadie es perfecto. Hay cosas que te iluminan, hay cosas que te llevan a sentirte mejor y yo creo que esas son las que hay que aprovechar. Todos cometemos errores, todos la regamos, pero lo menos posible que se haga lo negativo es mejor. Y si podemos ayudar, buscar darle una alegría a alguien, tantos niños que necesitan ayuda de cosas, tanta gente, gente enferma, gente con problema, regalar un minutito de tu tiempo, un segundito, ayuda muchísimo. Y compartirlo en las redes y poder hacer un, te digo, pues como un círculo virtuoso de cosas bonitas, qué mejor que nuestra visita del papá. Destacar siempre lo positivo es yo creo que algo que interesa y que motiva a otras personas. Pero también he visto dentro de tu carrera, Lucero, que tuviste la oportunidad de compartir con el papá Juan Pablo II hace varios años cuando estuvo en México. Tuviste la oportunidad de cantarle, de que te pusieras un manito de encima y creo que hasta has tenido audiencia privada o tuviste alguna audiencia privada con él. Fíjate que eso no tuve la suerte, pero sí tuve la oportunidad. Fue en el estadio en Río de Janeiro, en Maracaná, que le canté al papá Juan Pablo II en el año 97 y sí fue una experiencia sublime. Yo lo recuerdo, ahí estamos viendo unas imágenes como algo muy, muy especial en mi vida. Me dio un beso en la frente, me regaló su bendición. Qué lindo. Me dio un rosario que estaba bendito por él. Y bueno, una experiencia divina. Qué hermosa foto. Entonces, hoy poder hacer las transmisiones también durante el fin de semana que les he puesto en las redes los horarios, voy a estar en la tarde mañana y al mediodía también pasado mañana, haciendo transmisiones de la visita del Papa Francisco a Estados Unidos, pues es un privilegio porque es una cosa preciosa. Lucero, volviendo a actos de bondad, ¿tú también podrías nominar a alguien que tú conoces y que no se atreve a hablar de sí mismo? Por ejemplo, tengo un vecino que yo sé que es un tipo bondadoso, que tiene actos maravillosos, ¿también podría hablar de él? Claro, ¿sabes qué? A veces la gente no quiere decir las cosas bondadosas que hace porque les parece poco humilde, pero creo que compartirlo es bonito. Y si tú retas a alguien a que hable de algún acto de bondad, me parece precioso que sí cuenten qué dieron o qué hicieron para hacer sentir mejor a alguien. Oye, Lucero, ¿por qué este Papa nos transmite esa felicidad, esa ternura y todas estas cosas que como que lo vemos y todos lo queremos tocar, acercarnos? Ay, sí, tan sensible. Porque tiene muchos actos de bondad. Conecta, exactamente. Absolutamente, concierto. Chicos, hay alguien que quiere sumarse a esta entrevista, a este saludo y es nuestra querida Ana María Canseco que está en este caso desde Nueva York. Ana. Mi querida Lucero, te mando muchísimos besos, un abrazo muy fuerte y lo que estás haciendo, esos actos de bondad, es precisamente lo que se está sintiendo en todo Estados Unidos, todo mundo como que tiene el corazón listo para mostrar ese acto de bondad, acto de fe, acto de amor. El Papa Francisco dice, no importa que no seas católico, no importa de qué religión seas, pero haz algo bueno por la humanidad. Y bueno, yo estoy muy feliz de verte y que estés haciendo esta campaña tan importante. Ay, Anita, gracias de verdad. Qué bonitas palabras, sí es cierto. A veces no se necesita tener una religión o una preferencia de algo. El Papa no excluye, el Papa incluye a todos los que somos humanos, habitantes de este planeta, chicos grandes, medianos, viejitos, malos, buenos. El Papa, yo creo que es lo que quiere, unirnos. No sabemos si somos judíos, católicos, budistas o maometanos, pero estar unidos, ¿sabes? En el amor. Yo creo que el amor es un idioma universal y es un tema universal. Y gracias, Anita, porque es cierto, todos estamos en ese panorama tan bello actualmente. Exacto, mi querida Lucero. Y bueno, a él le encantaría estar más cerca de la gente, ir a tocarlos, pero Estados Unidos está siendo testigo del mayor dispositivo de seguridad en su historia. Quieren tener un balance entre el Papa ese que se acerca a la gente, pero cuidarlo también. En Nueva York hay desplegados más de 6 mil agentes del orden y un operativo de oficiales encubiertos y de cámaras de vigilancia en toda la ciudad y por todas partes. Hay numerosas calles cerradas y miles de barricadas de metal han sido colocadas por toditita la ciudad. La visita del Papa coincide con el 70 aniversario de las Naciones Unidas y muchos líderes y jefes de Estado del mundo entero se encuentran de visita en la Gran Manzana. La Gran Manzana. Entonces, imagínate, un poquito caos, un poquito pesadilla para los agentes del servicio secreto, pero bueno, todo mundo hay que rezar mucho por el Papa y hay que darle toda nuestra buena vibra para que todos nos lo protejan y todo esté bien. Ahora, regreso con ustedes, muchachos. Seguimos en esta cobertura durante toda la mañana. Les mando besos. Gracias. Es normal, imagínate, este hecho es histórico. Primera visita, todo el mundo quiere tocarlo, hablar, acercarse y es normal que se haga caso, ¿no? Acto de bondad del Papa que vino y nos visitó, aunque esté por allá todo custodiado. Gracias por habernos acompañado el día de hoy y con un buen pensamiento también se hace un acto de bondad. Totalmente, yo creo que en la mente comienza todo, así que mis mejores deseos, compártanlo y hasta prontito. Gracias, querida, gracias. Gracias, querida. Gracias, querida. Y vamos a continuar esa campaña de acto de bondad. Que andas, vamos a una pausa.